¡Por la calle y yo manejamos los brazos! ¡Rigby, tú las piernas! ¿Qué? ¿Las piernas? No las quiero. Esto es peor que las sillas. ¡Oye, deja de golpear los botones! ¡No lo lograrás así! ¡Cállate! ¡Avance, papaleta! ¡Avance! ¡Pero qué divertido es esto! ¡Papaleta, alto! ¡Perdimos Skips! ¡Skips! ¡Las otras sillas! Escucha, tú mata al destructor de mundos y yo voy a ir por las sillas. ¡Es muy peligroso! ¡Déjalas! ¡No me importa! ¡No somos flojos! ¡Ordecai! ¿Qué haces? ¡Golpear los botones funciona! ¡Acábalo ya, amigo! ¡Vaya! ¡Espléndida forma de golpear botones! ¡Te dije que soy hábil! ¡Oigan! ¡Oh! ¡Hola, Benson! Antes de que se moleste, ya acomodamos las sillas. ¡Oh! ¡Esta fiesta está genial! Somos buenos, ¿no? ¡Nunca entienden! ¡Es la última vez que les encargo algo importante! ¡Como las sillas! ¡Oh! ¡No acomodaremos sillas otra vez! ¡No acomodaremos sillas otra vez! ¡Pero limpiarán este desorden y comenzarán con los restos del espectáculo especial ahora! ¡Sí! ¡No hay problema! ¡Entendido! ¡No te preocupes! Tomaremos primero un descanso. ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes!